FUSIONES Y ADQUISICIONES, EL PODCAST DE EMPRESAX Hablando un poco ya de movilidad urbana, ya nos estamos familiarizando con ver soluciones de movilidad en nuestras ciudades que hace 10 años eran impensables. Te quería preguntar precisamente sobre ello, es decir, ¿cómo ha evolucionado todo el sector de la movilidad urbana desde que comenzasteis vosotros en 2011 hasta el día de hoy? Sí, la verdad ha sido muy interesante. Hace 10 años cuando se hablaba de movilidad, pues básicamente se hablaba de taxis y de VTCs, ¿no? Pero hay un tema que quiero aclarar. Por ejemplo, en Madrid, Madrid es una ciudad que tiene 3 millones y medio de habitantes aproximadamente, la ciudad, pero el área metropolitana unos 5. Y en nuestra ciudad se hacen unos casi 16 millones de viajes diarios. De esos 16 millones, únicamente un 3%, se hacen 3, 4, máximo 5% se hacen en taxis, VTCs, sharing, movilidad compartida, etc. Es decir, todo esto que hemos llamado movilidad es un trocito muy, muy, muy pequeño de la tarta, ¿vale? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando? Bueno, pues ya sabemos que en un primer momento hubo distintas apps de distintos verticales, especialmente taxis y VTCs. Luego empezaron a surgir los car sharing, los coches compartidos. Vimos, sobre todo en el sector del ride hailing, que agrupa taxis y VTCs, una guerra de precios, digamos, impresionante, que al final fue erosionando la rentabilidad y llegó a una situación, digamos, insostenible. Y vimos la absorción de Hilo por parte de MyTaxi, la fusión de las divisiones de movilidad de Mercedes y de BMW dando lugar a lo que es hoy ShareNow, FreeNow o ParkNow. También vimos la desaparición de operadores de motosharing muy potentes, como el, digamos, el patrocinado por Robert Bosch, que fue CUP. Otros operadores que fueron Moving. Hemos visto la, digamos, la venta de Wondo por parte de Ferrovial a más global. En definitiva, ha habido una etapa de, diría yo, de explosión de múltiples apps de distintos verticales que se han ido, digamos, consolidando, racionalizando con el paso del tiempo. Y ahora mismo estamos en un contexto donde se está produciendo integración de distintos operadores y dando lugar a operadores que se llaman en el sector más de Mobility as a Service. Es decir, una app que te agregue distintos servicios. Gracias.